La manita Vitadini Se trata de la manita Vitadini, una seta que nos podemos encontrar en las praderías, aunque es muy escasa, hay muy pocas. Y he cogido tres ejemplares a posta, porque cada uno de ellos os va a mostrar una característica que el vecino no tiene. Por ejemplo, este jovenzuelo nos está diciendo que el sombrero es hemisférico y que cuando nacen tienen el sombrero globoso, que tiene el velo parcial todavía vigente protegiendo las láminas y que el pie, como veis, es absolutamente cilíndrico. Sin embargo, esta mayor zuca tiene el pie aplanado, el sombrero es con beso y esta otra que tenemos aquí, que es la más vieja, el sombrero que veis no es con beso, es con beso aplanado, pero nunca llega a ser del todo aplanado. Y que nos muestra este anillo blanco y membranoso. Sin embargo, en estos tres ejemplares podemos apreciar un factor común, que son blanquecinos, a veces blanco impoluto, otras se muestran de color crema, y que están todos ellos recubiertos, tanto en el sombrero como en los pies, por un numeroso grupo de escamas que proceden estas del velo universal. Escamas piramidales, al principio blanquecinas, cuando envejecen, se tornan de color marrón. En el pie, si nos fijamos, podemos observar que están imbricadas. Escamas que incluso no se separan de la cutícula. La cutícula, como veis, seca, además excedente, porque excede del sombrero, donde se puede mostrar en sus bordes incluso flecos. La carne, amigos, es blanquecina, pero suele amarillear a veces algo en la base del pie. Aquí, como la estuve sobando por fuera, fijaros, se muestra más amarillo. Carne blanquecina, un olor bastante desagradable para mí, y se dice que es un comestible mediocre. Dicen que tiene, que yo nunca la probé, un sabor dulzón. Antes se desconocía su comestibilidad, porque es una seta muy poco frecuente. Hoy se deduce que se puede comer, pero no es un comestible demasiado apreciado. Las láminas, al principio, son blanquecinas, libres, apretadas y muy numerosas. Y en el margen podemos observar láminas muy cortas, que son las lamelulas. Podemos apreciar que tienen un pie radicante, y la bola prácticamente desaparece porque se reduce a escamas. Cuando os estoy diciendo que el jovenzuelo tiene el velo parcial todavía cubriendo las láminas, ese velo parcial, amigos, fijaros, es lo que posteriormente va a ser el anillo. Un anillo, como veis, faldiforme. Un anillo beliforme. Voy también a deciros, a mostraros, en este caso, que la cutícula se separa también fácilmente del sombrero. Una característica también, amigos, como veis, a tener en cuenta. Cutícula fácilmente separable del sombrero. Característica fundamental. ¡Gracias! ¡Gracias!